Fierro, de las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Llevo varias noches Visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebe, ya ves lo que a mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue Me equivoqué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas Y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor di que sí, por favor di que sí Por favor di que sí Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota el que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes bien que eres mi otra mitad Música Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Música Música Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Música Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Vente 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 Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Y que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Querré mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota el que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música Música Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes de que eres nuestra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desvielgo del corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desvielgo del corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video